Uh, el francés, a ver Vale, acabo de crear el dojo, ¿vale, gente? Se llama Sairag Squad Sairag Barrabaja Squad, no sé si se puede Unir la gente a pelo ¿O no? Dojo Settings, ¿y cómo hago esto? Acept Request Target Recruitment Objectives A ver Ninguno, o sea, quiero Básicamente, unirme a mi de ojo ¿Cómo lo hago? ¿Qué? Doe un membro. Ah, soy yo. Vale, vale. Sí, 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 sí. Super Diamond de los dos Ah no, Super Silver y Super Diamond What the fuck Uff, el francés, chaval Eh, Vargas, no sufrí jugando al Luigi Es decir, no me siento mal que la gente me dijera de vez en cuando lo que hacer, la verdad Me lo pasaría bien así Tampoco me dijeron todo lo que hacer Y tampoco le he hecho todo el rato O sea, no me molestó, para nada Manqué muchísimo igualmente Vale, a ver lo del dojo Es que quiero cambiar Las características Not set, es que quiero cambiar los objetivos, confirmar Not set, objectives ¿Cómo quiero cambiar esto, tío? ¿Twitter link? ¿Puedo poner el Twitter dentro? Anda, ¿puedo poner mi Twitter? No sé cómo, pero no Ahora caigo, Ichi A este paso Doe el Twitter link Ok 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 ¿Cómo cambio esto? Eh... Profile, ¿no? Ah, no. En los Dojo. ¡James, Motori! Me da mucha rabia la gente que hace eso y que van con buenas intenciones, son capaces de ver que ellos cuando jugaron no tienen nada. A mi no me molesta bargas, de verdad. No me están solucionando puzzles, o sea... No me molesta en absoluto. Vale, Vivider Tomorrow está guay. Proverbios. Nothing game for randomness. I'm looking for your lead, the power to carry on. Rusty's makes perfect. Well, that's good. It's not a hero, in truth, but... Okay. To my dojo. Requests. Buah, me va a reventar este hombre. Me va a reventar fort... Es que juega muy guay, o sea, me va a reventar. Vale, munif, reject, approve. Okay. Me va a reventar muy fuerte este hombre, pero vamos, eh... Lo tengo más claro... Es que, pilla quien pille me va a reventar, con lo cual... Vamos a pillar... Bueno, voy a pillar a Kuma, qué cojones, o sea... Y me revienta con Remika, ¿sabes? Que encima tiene strings muy locas. En fin, igualmente gente va a ser la última, eh. Son las cinco y media de la mañana. Es un poco tarde ya. O sea, vamos a echar la... Voy a echar esta partida, y ya. A ver si voy a poner lo de la... Psydeck Squad ahora, espero que... Molaría bastante verlo, en plan, wow, increíble. Hemos creado un clan, un clan... ¡Ah, mira! Seideck Squad, qué guay. ¡Ja, ja! ¡Cómo mola! No me, no. Me acaba de dejar... Stuneado a bofetones. Me va a matar a bofetones el cabrón, o sea... Me está haciendo la guarrada de matar a bofetones. ¿Es posible? Sí, ¿no? Me quiere matar a bofetones, tío. Esto es lamentable. Un disrespect de cojones, ¿eh? ¿Verdad? ¡Ja, ja, ja! Me descojono. ¡Oh! Antiaéreo. Ok, ok. Me quiere matar a bofetones. Esto es directamente... Cagarse en mi boca, básicamente. No cambia la ayuda, ¿eh? O sea, el ayudante. ¡No? Está bien. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No. ¡No voy a matar a bofetones! ¡No y yo! ¡No! ¡Dónde, no! ¡No! ¡No, no! Terrible Terrible Ok Round 1 Fight Wow Hasta luego Axel tío Yo voy a cerrar ahora Voy a cerrar ahora ya Pero bueno Ok Va por el perfect Bueno, perfect no me da Pero bueno, casi Ok Final round Fight No hombre no Que putada tío No 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 A bofetón Estaba claro que iba a hacer lo que iba a hacer Whatever Whatever ¿Qué más da? Se intentó Lo intenté Ils chantent tous Mais tous, vraiment tous Quand ils sont tristes Ils chantent tous RCR, Toxic, merde En fin Je te jure Ils chantent, mais tous Ils chantonnent tous Je te jure Dès que tu as un mec, il est triste Il accède Ils sont là, ils sont en train de se faire des petites berceuses Des petites berceuses perso Tu vois, des sons perso Et c'est le kick Et après, je me suis fait ban de Twitch, bien sûr Regarde comme ils sont pas contents Regarde comme ils sont tristes Regarde Vous savez, je vais faire dans l'international, moi Bon, mais des bisous Regarde là, je vais faire desuilentes Gracias.